hola mi gente como estamos jorge garcía hoy estamos en la ciudad de apoca apoca está como 30 minutos de downtown orlando estamos en la ciudad de apoca pero esta localización esta casa específicamente está entre apoca y la ciudad de ocoy que se ubica en el oeste del condado de orange county orange county es el condado de orlando para que la gente sepa porque yo tengo mucha gente que me habla de nueva york de boston de chicago de esas áreas del norte y el día hoy está súper bonito en vez de estar trabajando debe estar en la playa ya tú sabes relajando un poquito pero tengo que enseñarles esta casa y dejarles saber lo que está pasando en el mercado de orlando específicamente centro florida yo cubro tampa hasta daytona beach cualquier pregunta me lo dejan saber en los comentarios mi número personal es 407-618-9994 si tienen preguntas con financiamiento me dejan saber yo tengo un equipo de lenders que trabajan lenders bilingües de español todo todo lo que sea yo tengo un equipo de lenders que son súper buenos súper eficiente a lo que ellos se dedican esta casa es de 1200 pies cuadrados tiene tres baños disculpa tiene dos baños tres cuartos y la casa es construcción nueva los beneficios de la construcción nueva son que los intereses están bajos del de lo que se considera regular los intereses andan como un 6 casi 7 por ahí pero como este pedro tiene su propio financiamiento no necesitas que ir a un banco eso eso es uno de los beneficios de construcción nueva construcción nueva es básicamente nadie ha vivido ahí tú serías el único persona que que está viviendo en la casa eso no te tienes que preocupar de inspecciones todas las garantías están ahí el interés de esta casa el peor lo está ofreciendo a 4.99 so vis básicamente un 5 por ciento de interés en estos días hoy casi no se escucha eso so cualquier pregunta me dejan saber por favor denle like suscribanse a mi canal de youtube donde les enseño casas de orlando ponciana quisim y todas las áreas so vamos a entrar a esta casa y les voy a enseñar lo que tienen que que demuestra y y y y y y y y y No, no, no. 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 No. No, 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 no. Gracias.